A la hora de pensar y de diseñar procesos participativos podemos utilizar modelos y simulaciones de diferentes maneras. Por un lado podemos utilizar modelos sencillos con pocos parámetros pero que capturen dinámicas complejas para entender qué tipo de dinámicas colectivas son posibles, qué hace que un sistema esté abierto a dinámicas de participación o qué tipo de sistema puede cerrar la participación o por ejemplo bloquear el sistema en una dinámica concreta o qué hace un sistema más abierto, más participativo, etc. Y por otro lado podemos diseñar modelos que no solo sean modelos sencillos que nos permitan entender ideas teóricas sino que sean modelos que representen lo que está pasando en un sistema real a partir de datos, modelos que estén representando unos datos. Entonces por un lado podemos usar modelos teóricos para sacar ideas, teorías sobre cómo funciona la participación democrática, para sacar métricas, para sacar conceptos útiles a la hora de pensar y modelar sistemas reales y por otro lado podemos sacar modelos que capturen lo que está pasando en el sistema real para testear esas ideas, para pensar cómo modificar esos sistemas o esos diseños para mejorar la participación. Y bueno, como la idea general sería que a través de modelos podemos entender mejor lo que es lo que está pasando en la realidad pero no solo eso, podemos entender mejor cuál es el espacio de posibilidades, de qué tipo de sistemas podrían funcionar de qué maneras o de cómo podríamos modificar la realidad para generar otras cosas que todavía no existen y hacia las que queremos avanzar.